El futuro no parece Ser muy claro La tristeza y desilusión Quieren desviar tu atención Del propósito al cual Dios te llamó Dejando en duda tu fe y convicción Pues este mundo quiere verte Alejado de tu Dios Pero avanza No te detengas en la adversidad Porque la duda Te hará pensar que Dios te ha dejado ya Pero en realidad solo tu fe Aprueba poniendo esta No te detengas Porque la salida juntamente traerá Caminando por este mundo mirará Muchos a su llamado Renunciarán Y por las agresiones del enemigo Su vida devastará Pero avanza No te detengas en la adversidad Porque la duda Te hará pensar que Dios te ha dejado ya Pero en realidad Pero en realidad solo tu fe Aprueba poniendo esta No te detengas en la adversidad 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 No te detengas en la adversidad